Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Si quieres empezar a pintar con acuarela o acabas de empezar y vas un poco perdido, este vídeo es para ti porque te voy a decir los materiales básicos que necesitarás para comenzar y también te voy a dar varios consejos que te van a venir genial para dar tus primeros pasos con la acuarela. En cuanto a las acuarelas, para empezar te recomiendo que inviertas en acuarelas de gama media alta. No te aconsejo para nada que uses escolares o de gama baja porque los resultados que vas a obtener van a ser pésimos y va a hacer que te frustres a la primera de cambio. También te recomiendo que sean en tubo porque ya vienen preparadas y listas para usar. Tan solo tomamos la pintura, añadimos agua y la tenemos lista. Estas que tengo aquí son de la marca Van Gogh, son tubos de 10 ml. Cuestan aproximadamente unos 3 euros y algo y no necesitas muchos colores. Los que yo te recomiendo son los siguientes. Amarillo medio, laca granza o carmín, azul cerúleo, azul de prusia, azul índigo, verde vejiga, siena tostada, sepia y gris de pein. Es importante ir conociendo los colores a la hora de comprarlos. Por ejemplo, si pedimos un amarillo, no es lo mismo el amarillo limón que el amarillo medio. O un rojo, no es igual un rojo vermellón que un carmín. Lo mismo ocurre con el azul. Hay muchos azules como el cerúleo, el prusia o el índigo, entre otros, y cada uno de ellos nos da una tonalidad. También con el marrón no es igual siena tostada que sombra tostada. Con el tiempo irás aprendiendo qué tonalidad nos ofrece cada color, pero es bueno que te vayas familiarizando con ellos. Otra opción son las pastillas o godetes, que vienen en cajas, aunque también los puedes comprar sueltos. Vienen secos y hay que hidratarlos con agua. Este formato de acuarela, a mi parecer, es más complicado para principiantes porque hay que tomar la pintura, hidratarla, colocarla en la paleta, controlar la cantidad de agua y, además, a la hora de hacer mezclas, es más fácil que se contaminen los colores y se mezclen los unos con los otros. Cosa que con los tubos esto no pasa. Ya te digo que es mi opinión y tú puedes elegir lo que prefieras. Otro material para mí imprescindible es el watch blanco. El watch es una témpera profesional. Es una pintura opaca de base al agua y nos puede venir muy bien para los detalles finales. Es económica. Este bote, por ejemplo, de la marca Talens, cuesta más o menos 4 euros y tiene 59 mililitros. A mí me suele durar casi un año y eso que pinto muchísimo. Por supuesto, necesitaremos pinceles. Con dos para empezar es más que suficiente. Uno fino, del 4, por ejemplo, y otro más grueso, como por ejemplo del 8. Eso sí, te recomiendo que sean de calidad. Estos, por ejemplo, son de la marca Silver Velvet Black. Son de calidad y, al ser de calidad, pues también son más caros. Pero es preferible tener dos muy buenos a tener varios malos, porque al poco de usarlos se despeluchan y ya no sirven. Además de que los de baja calidad no retienen tanta agua como los profesionales. Y eso se verá en los resultados a la hora de pintar. Estos tienen la peculiaridad de que al acabar en punta me permiten pintar con mucho detalle. Muy importante también es el papel de acuarela. El papel ideal es el de 100% algodón y 300 gramos. Pero es un papel muy caro y, para empezar, no te recomiendo que hagas una inversión tan grande. Pero sí te aconsejo que el papel que compres al menos tenga un 25% de algodón. Este, por ejemplo, es ideal para principiantes. Es un block con 50 hojas, tamaño folio, 25% de algodón y 300 gramos. Su precio es más o menos 11 euros. Y, como te digo, para empezar, está genial. Después, cuando hayas practicado más y te hayas familiarizado más con la técnica, te aconsejo que ya inviertas en papel de 100% en algodón y verás cómo los resultados son espectaculares. También necesitarás una paleta para hacer mezclas. Es mejor que sea de cerámica, porque las de plástico repelen un poco el agua y no se mezclan bien los colores. Puedes utilizar perfectamente un plato liso o una bandejita como esta. Son económicas y se mezclan súper bien los colores. Un bote para el agua. Una pluma o rotulador de punta fina de color negro o sepia. Un portaminas o lápiz. Una goma de borrar. Una regla. Papel de cocina o paño de algodón. Un cartón o una madera para fijar el papel y que no se nos arrugue con la humedad. Cinta de enmascarar o de pintor. Estos son los materiales básicos para empezar. Luego después cuando vayas adquiriendo más práctica y vayas aprendiendo nuevas técnicas ya irás descubriendo por ti mismo muchos más materiales y marcas. El mundo de la acuarela es infinito, pero para empezar no necesitas abrumarte con mucha información. Así que con esto yo creo que es más que suficiente. Vamos a pintar ahora cuatro paisajes para principiantes. Me he preparado aquí mis cuatro papeles para los cuatro paisajes. Esto es una hoja de DIN A4 tamaño folio. La he dividido en cuatro partes iguales. Ahora lo que estoy haciendo es fijar el papel con cinta de pintor a mi cartón para que no se arrugue con la humedad. Lo siguiente que hago va a ser dibujar una línea del horizonte. Ahora me voy a poner aquí mis colores sobre la paleta y ya voy a empezar a pintar. Vais a ver que van a ser cuatro paisajes súper sencillos. Mientras voy pintando me gustaría darte un consejo y es que cuando empiezas con la acuarela a veces se te hace difícil llenar toda una página en blanco y cuando acabas de pintar ves que te faltan detalles o que hay zonas que no te han quedado muy bien. Normalmente esto ocurre porque intentamos resolver una ilustración que nos viene demasiado grande. Por eso te recomiendo que empieces por obras pequeñas que sean sencillas como estos paisajes que estamos pintando aquí. Si eliges grandes obras acabarás frustrándote y abandonando y no significa que no sirvas para pintar sino que necesitas un proceso de aprendizaje. Es como si pretendes correr un maratón sin ni siquiera haber corrido nunca. Probablemente abandonarás a los cinco minutos. Con esto ocurre igual. Es muy importante que vayas conociendo poco a poco los colores, las tonalidades que ofrece cada uno, si uno tira más al rojo o al verde y también aprender a mezclarlos porque de esta manera necesitarás menos colores y además poco a poco irás formando tu propia paleta de color con tus propias mezclas y eso te hará único. Empezarás a crear tu propio estilo. Aprovecho para decirte que actualmente imparto clases de acuarela en Patreon. Cada viernes hay una nueva clase. Es una suscripción mensual. No hay permanencia. Puedes darte de baja cuando quieras y por tan solo 8 euros al mes tienes acceso a todas las clases que he ido publicando desde enero que empezamos hasta ahora mientras dure la suscripción. Son clases muy didácticas donde te explico paso a paso todos los tutoriales, las técnicas usadas en acuarela y además conocemos y aprendemos a usar todos los materiales. Con tu suscripción también tienes la opción de enviarme tus ejercicios por correo para que te los pueda comentar. Te voy a dejar abajo en la cajita de descripción del vídeo el enlace directo por si quieres echarles un vistazo. También quiero decirte que tengo disponibles en mi web dos cursos súper completos de acuarela. Uno en el que aprendemos a pintar 21 paisajes de ensueño con paso a paso sencillos, didácticos y bien explicados para que los puedas resolver sin problemas. Y el otro en el que aprendes a pintar 21 paisajes de primavera. En estos cursos aprendes técnica, te sueltas con la acuarela y además consigues práctica y experiencia. Son cursos de acceso indefinido y los puedes realizar en tu casa sin prisas y a tu ritmo. Hay una cosa que nos suele agobiar un poco cuando empezamos y es que nos gusta plasmar cada uno de los detalles de la foto que tengamos como referencia o si pintamos al natural. Olvida de momento los detalles. Enfócate solo en lo más importante del paisaje o de lo que estés pintando en ese momento. Con el tiempo y con la práctica irás aprendiendo más técnicas y ya tendrás los recursos para enfrentarte a obras más grandes y llenas de detalles. Y sobre todo y muy importante, no lo compares nunca con el original, ya sea una foto o la ilustración de un profesional que hayas copiado de Instagram o de Pinterest. Esto solo puede causarte frustración y ganas de abandonar. Guarda todo lo que pintes y con el tiempo ve comparándote contigo mismo. Ahí es donde realmente verás tus progresos y eso sí que te animará para continuar aprendiendo y mejorando. Otro consejo que te doy si estás empezando es que tengas paciencia. Una ilustración requiere tiempo. Elegir lo que vamos a pintar, dibujar el boceto, elegir los colores, respetar los tiempos de secado. No vayas con prisas, no intentes ver el resultado en 5 minutos. Un estudio sí lo puedes hacer en 5 minutos, pero una obra final, aunque sea sencilla, requiere su tiempo. Hazlo lento, no te estreses pintando, aunque no estés obteniendo los resultados deseados. Al contrario, relájate y disfruta. Ponte música, una serie o simplemente disfruta del silencio. Y si sale mal, pues no importa. Solo es papel y el tiempo que has invertido te aseguro que no es perdido. Es aprendizaje y es experiencia que conforme la vayas acumulando se irá viendo en tus resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirvan todas estas recomendaciones que te he dado. Decirte que solamente es mi opinión. Es lo que a mí me sirvió en su momento cuando estaba empezando. Y lo que he ido descubriendo con la práctica y con el tiempo, aquí te lo dejo. Te voy a dejar también en la cajita de información del vídeo los enlaces a los materiales por si les quieres echar un vistazo. Mucho ánimo. Si estás empezando, decirte que el mundo de la acuarela es un mundo maravilloso. Cualquier duda o pregunta, déjamela abajo en los comentarios. Decirte también que me puedes seguir en Instagram como eva-olmo. Allí publico casi diariamente y puedes servirte muchas de las publicaciones que realizo para inspirarte. Acuérdate de darme un like si te ha gustado el vídeo y te puedes suscribir al canal si quieres ver más vídeos como estos. Muchas gracias por tu visita y nos vemos al próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Chao!